Buenas tardes, soy el hermano Agustín de la Comunidad, Siervo Reparadores de los Sagrados Corazones. Muy felices de tener en nuestro monasterio la visita de Nuestra Señora de Fátima. Hoy quiero recordarles un aspecto muy importante de esta aparición. Lo que sucedió en Pontevedra, España, cuando Lucía se encontraba allí en aquel monasterio, se le apareció la Santísima Virgen María y a su lado, suspenso en una nube, un niño, la Santísima Virgen poniéndole en el hombro la mano y mostrando al mismo tiempo un corazón que tenía en la otra mano rodeado de espinas. Al mismo tiempo, dijo el niño, ten pena del corazón de tu Santísima Virgen que está cubierto de espinas que los hombres ingratos en todos los momentos le clavan sin que nadie haga un acto de reparación para eliminarlos. Enseguida dijo la Santísima Virgen, mira hija mía, mi corazón rodeado de espinas que los hombres ingratos en todos los momentos le clavan con blasfemias y ingratitudes. Tú al menos me vienes a consolar y di que todos aquellos que durante cinco meses el primer sábado se confiesen reciban la Sagrada Comunión, recen el Rosario y me hagan quince minutos de compañía meditando en los quince misterios del Rosario con el fin de desagraviarme, yo prometo asistirles en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación de esas almas. Podríamos decir que esta promesa es una promesa de salvación. Yo te invito a ti hermano o hermana a responder a esta llamada de amor de Nuestra Señora de poder reparar las blasfemias al Inmaculado Corazón de María los cinco primeros sábados de mes. Le preguntaron a Sor Lucía, ¿y por qué cinco primeros sábados de mes? El Señor le inspira porque son cinco las blasfemias a su Inmaculado Corazón. Blasfemias por su maternidad divina, blasfemias contra su virginidad, blasfemias contra su Inmaculada Concepción, blasfemias en las sagradas imágenes y adultos que le infunden en el corazón de los niños desprecio hacia la Santísima Virgen María. Qué lindo de verdad que pudiéramos ir a la Santa Misa un primer sábado de mes y esa comunión ofrecerla en reparación a las blasfemias del Inmaculado Corazón de María para poderla consolar y así mismo nosotros poder ser beneficiados en nuestra vida espiritual con esta gran promesa de amor. Te recuerdo lo que le dijo la Santísima Virgen María nos concederá todas las gracias necesarias para nuestra salvación. Es una promesa muy importante, aún desconocida, que te invito a ti a practicar esta devoción que es de gran beneficio para nuestra vida espiritual. Dios les bendiga, un abrazo en los corazones de Jesús y de María.